Cuando te llegue el verano Sé que me vas a buscar Porque recen una ley Que agua del primer jagüey Nunca se puede olvidar Cuando te llegue el verano Como yo vas a llorar Al sentirte arrepentido De una vez haberte ido Sin dolor y sin piedad Ay, verano Ay, verano Es que se sienta como leña con candela Ay, verano Ay, verano Para que vea que el silencio no consuela Y que la ausencia y el dolor son como hermanos Ay, verano Ay, verano Es que se acuerde de mi amor y que le duela Ay, verano Ay, verano Para que sepa lo que es una noche en vela Con el deseo de tenerme entre sus manos Ay, verano Ay, verano Ay, verano Ay, verano Ay, verano Cuando te llegue el verano sé que me vas a buscar Pero no voy a estar Ay, verano Chau Acabat No Cuando te llegue el verano, no habrá nubes en tu cielo Y será un azul caliente el que va a quemar tu frente Sin dejarte alzar el vuelo Cuando te llegue el verano, vas a recortar mi amor Cuando el sol se te aparezca y no encuentres mi agua fresca Que te libre del calor Ay verano, ay verano Haz que se sienta como leña con candela Ay verano, ay verano Para que vea que el silencio no consuela Y que la ausencia y el dolor son como hermanos Ay verano, ay verano Haz que se acuerde de mi amor y que le duela Ay verano, ay verano Para que sepa lo que es una noche en pena Con el deseo de tenerme entre sus manos Ay verano, ay verano Ay verano Ay verano, ay verano Ay verano, ay verano Gracias.